Muy buenos días, en el carácter del representante, propietario por participación en el país, acudo en compañía de la candidata, los candidatos venidos a regidores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional ante este órgano institucional municipal a entregar la documentación requerida en el acuerdo que llegará en el año 2015 con el objeto de que sean presentadas las candidaturas para la alcaldía de corte progresión. Ciudadanos, secretarias, hagan el favor de registrar. Por ese medio recibimos documentación de solicitud de registro. Yo le hago entrega formal de recibimiento de oficios y finales con la mesa que se representan siendo las 12 horas del 20 de marzo del 20 de marzo. Muchas gracias. ¡A protagonist! ¡Casi! 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 ¡Viva Jessica! ¡Me frío, está un hilo! ¡Me frío, está un hilo! La patúcada...